El incendio arrasó con más de 40 cabañas, pero se detuvo frente a la Gruta de la Virgen. Un terrible incendio afectó la zona de Potreros de Garay, provincia de Córdoba, en Argentina, destruyendo en una misma villa casi 50 cabañas. Pero de forma sorprendente para los testigos, el fuego no aceptó una parcela en la que se encontraba una gruta de la Virgen María. Según informan medios locales, el incendio se habría iniciado, según las investigaciones preliminares, a raíz de la caída de un cable de energía. Inmediatamente, en un terreno seco, las llamas comenzaron a avanzar y a afectar grandes árboles. A partir de allí, el fuego se volvió fuera de control. Decenas de cabañas fueron destruidas y 120 personas tuvieron que abandonar rápidamente sus hogares frente al inclemente avance del incendio. Más de 400 bomberos se desplegaron para controlar la expansión de las llamas. Sin embargo, en una misma villa serrana, donde 47 cabañas fueron consumidas íntegramente por el fuego, una gruta de la Virgen María permaneció intacta para asombro de los testigos. Así lo narra una periodista que visitó el lugar luego de que el incendio fuese controlado. Como muestra el vídeo, a pocos metros de la cabaña completamente deshecha y con un árbol caído a menos de un metro de la imagen, la gruta de la Virgen María permanece intacta y parece haber protegido a los árboles a su alrededor. Se trata de la Virgen del Rosario de San Nicolás. La Virgen de San Nicolás